Productos de León, directos de la naturaleza a nuestras casas, restaurantes y negocios. No hay nada mejor que poder trabajar y cocinar con este producto de calidad. Os traigo por aquí un trocito de la gastronomía de León. Si es de León no falla. Muchas gracias. O bueno, ahora que lo pienso, si hay algo mejor. Saborearlo. Ven a conocernos del 5 al 8 de octubre en el Palacio de Exposiciones. Diputación de León. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.